Las obras de reconstrucción del estadio Luzniki, que acogerá la final del Mundial de Rusia 2018, ya han concluido, conservando la fachada, las columnas exteriores y el tejado del mítico Estadio Olímpico. Ahora está todo listo para recibir al argentino Leo Messi, quien debe inaugurar el próximo mes de noviembre, el nuevo Teatro de los Sueños de Moscú, al mando del Albiceleste. El graderío, con asientos de diferentes colores, aunque todos con un tono burdeos elegido por votación popular, parece un anfiteatro con butacas, más que el estadio que será escenario del partido inaugural, una de las semifinales y la gran final del próximo 15 de julio de 2018. Unas labores de reconstrucción cuyo resultado asombró a los medios participantes en la gira organizada por la CIFA por las ciudades sede del Mundial. Luz Niquí ya no contiene más una pista de atletismo, donde se disputaron los Mundiales en 2013, lo que le ha permitido casi duplicar el espacio utilizable. Ahora tiene capacidad para más de 81.000 espectadores.